Un saludo cordial para todos, queridos hermanos, los saludo con mucho gusto, los invito a que se suscriban a este canal de esta Escuela de Biblia en Línea y todas las preguntas que ustedes tengan con mucho gusto se las contestamos, suscríbanse al canal, reciban las notificaciones de nuevos videos, todo para formarnos como buenos católicos ¿Tú qué contestarías si te dicen, oye, Judas Iscariote, el que besó a Jesús en Getsemaní, el que lo entregó, ese Judas se condenó? Ojo con lo que les voy a decir, si tú eres una persona que inmediatamente dices, claro que se condenó, cuidado porque tú tienes el corazón muy duro tú eres una persona muy insensible y tú eres una persona muy justiciera, ojo con esto, ¿por qué les digo todo esto? Judas Iscariote se condenó por haber entregado a Jesús, una de las cosas más hermosas que se hayan dicho de este apóstol porque Jesús lo escogió como apóstol, casi todo mundo dice cosas malas, pero había un teólogo en el siglo II que se llamaba Orígenes así se llama, este gran teólogo, los invito a que lo lean, él dice que cuando Judas se dio cuenta de lo que había hecho se apresuró a suicidarse, así nos dice el evangelio que se ahorcó, pero ¿por qué se suicidó Judas? porque él esperaba encontrarse con Jesús en el mundo de los muertos y allí con el alma al descubierto implorarle el perdón, vean qué bonita interpretación de este gran teólogo nosotros no podemos saber cuál es el pensamiento de Dios, cuál es, qué dice Dios, qué opina Dios para ti obviamente el malo está condenado, pero puede ser que para Dios no entonces vean cómo nos dice este gran teólogo Judas se suicidó, sí, pero porque quería rápido encontrar el perdón porque sabía que en la muerte se iba a encontrar con Jesús la iglesia, ojo también con esto, jamás enseñó la condenación de Judas ni lo podía hacer, ya que la misión de la iglesia consiste en salvar no se les olvide que Jesús dice yo vine a salvar, yo no vine a condenar a nadie y por eso los santos nunca son condenados, dice San Pablo, todos somos santos por lo tanto no podemos calificar a alguien, ese ya se condenó porque hizo cosas malas ni siquiera las palabras de Jesús que dijo sobre Judas, más le valiera no haber nacido esto no implica una condenación eterna, Jesús no está diciendo, Judas ya se fue al infierno no dijo, más le valiera no haber nacido, es una expresión diciendo que esto no estuvo bien y bueno, si tenemos en cuenta que el arrepentimiento del mal hecho a otra persona supone amor, bueno entonces menos podemos hablar de la condenación de Judas Judas amaba a Jesús y al verlo enfrentado a aquella muerte tan fea volvió a sentir más fuerte aquel amor por qué nosotros no vemos las cosas así por qué siempre vemos con ojos justicieros, condenatorios es cierto que los malvados hacen mal pero por qué condenas, ganas algo tú condenando ganas algo tú juzgando incluso a ti te da gusto que alguien lo condenen o se vaya al infierno eso es signo de un mal corazón la vida de todo hombre todos los seres humanos tenemos luces y sombras cosas buenas y graves errores, muy graves, gravísimos pero Dios siempre es perdón y misericordia hay que pensar en esto cuentan que Santa Teresa de Jesús un día se le apareció el Señor a quien solía tratar con mucha confianza, con mucho amor y Santa Teresa tenía curiosidad por saber si Salomón el hijo del rey David, el gran rey Salomón estaba en el cielo o en el infierno y le preguntó Santa Teresa a Jesús Señor, ¿Salomón se salvó? el Señor le contestó idolatró Santa Teresa espantada volvió a preguntarle entonces se condenó y el Señor le respondió edificó el templo con lo cual Santa Teresa aprendió la lección que hay asuntos que están reservados a la decisión de Dios ¿tú quieres saber los caminos de Judas después de su muerte? ¿a dónde se fue Judas después de suicidarse? eso solamente Dios lo sabe bueno, ojalá que con esto nos quede muy claro que nosotros no podemos decir quién está en el infierno quién está en el cielo eso solamente le toca a Dios y que si alguna vez te preguntan a ti oye, tal persona era buena o mala si hubiera al cielo el infierno eso no te corresponde a ti contestarlo solamente le corresponde a Dios nuestro Señor Dios que es amor y misericordia que Dios los bendiga a todos